Un minuto. ¿Qué es un minuto? No es nada. Pero cuando la bomba está a punto de estallar al final de la película, puede resultar eterno. Algún botarate necesita un minuto para decidir cuál es el estilo de la torre de la iglesia. Románico, con detalles modernistas tardíos. Pues para mí que es barroco. Los dos tardamos un minuto en merendar. Se enfada porque siempre llega un minuto tarde. Si solo es un minuto, hay quien tarda horas. En un minuto tú te cruzas el pueblo. Desgraciadamente no es lo único que acabas tan pronto. Con un minuto me sobra para saber que has estado por ahí con tus amigotes. Pero puede que tenga razón. Llegar puntual me ha servido para ver lo cerdo que eres. Un minuto basta para empezar una nueva vida. Un minuto. Un minuto.